Y debido al aumento de incendios forestales y la tala inmoderada de bosques de la de Rapaces y zona oriental, esto obliga a que nuestro ave símbolo tenga que migrar en busca de alimento. Por ello, autoridades de varias instituciones lanzan una estrategia para su conservación. El quetzal, ave, símbolo de los guatemaltecos, se reproduce generalmente durante febrero y junio de cada año. En ese periodo, la hembra opone e incuba dos huevos. Esta situación retarda y complica el aumento de la población de esta especie. En este momento no tenemos un estimado del tamaño de la población de quetzales en Guatemala. Tenemos estimados para algunas áreas en particular. Hay reservas naturales privadas y áreas protegidas grandes que tienen entre 100, 400 y 800 quetzales. Entonces, sumando esas poblaciones, tenemos un estimado. Pero realmente no hay un estimado para todo el país y eso es parte de lo que nosotros queremos establecer con este proyecto. Los incendios forestales y la tala inmoderada, entre otros daños, a la zona boscosa en el norte del país, obligó al quetzala a emigrar a zonas urbanas para encontrar alimento. Antes, los quetzales se alejaban mucho de las áreas urbanas o las áreas semiurbanas, donde había poco hábitat y se alejaba mucho de la gente. Pero ahora, debido a la perturbación de sus hábitats y debido a esa cercanía que ya hay con la gente, ya hemos visto que ellos se han vuelto más atrevidos, se han vuelto menos secretivos. Entonces, los vemos con mayor facilidad. Entonces, la gente dice, bueno, seguramente hay más quetzal y por eso los estamos viendo. Bueno, es al revés. Es que como ellos están reduciéndose en su hábitat y ese hábitat está perturbado, entonces no tienen más que salir de sus áreas, ¿verdad?, en busca de alimento. El 18 de noviembre de 1871, mediante el Acuerdo 33, el Quetzal fue declarado AVE Nacional. Aunque Guatemala carece de una estadística exacta, los investigadores consideran que el 80% de los polluelos mueren antes de alcanzar el vuelo y de los que logran volar, también el 80% muere antes de llegar a la edad adulta.